Diciembre Pero no tiene necesidad que se baje de la bicicleta Aprende a la puerta, hermanita, que se bajaste Si puede, nunca diga que no puede, siempre puede Si, no, si puede, tú a ti verás que si puede Si puede, oiga que no puede Hoy es 25 de diciembre de año 2001 Manecita tiene 3 años y 10 meses Va a cumplir mañana Amén Amén